Muy buenos días, arrancó el proceso de vacunación a nivel mundial. Estoy hablando del Reino Unido como el primer sitio, el primer país donde ha arrancado este proceso, además con el respaldo político. Por eso, vamos al punto ahora. La comunicación en este instante es con el doctor Carlos Enrique Trillos, epidemiólogo y coordinador de epidemiología de la Escuela de Medicina de la Universidad del Rosario. Doctor Trillos, nuevamente aquí con nosotros para brindarnos su explicación, sus luces. Muy buenos días. El primer gran paso sería lejano, pero aquí lo tenemos, doctor. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Un gusto saludarlos, saludar a todos los televidentes. Muchísimas gracias por la invitación en este espacio. Le decía que es el primer gran paso para la vacuna. Se veía lejano, pero bueno, ya arrancó. Ya se inició el tema y ¿qué hay que hacer ahora? Bueno, en este momento es una gran noticia, es una gran noticia la reducción de la vacuna de Pfizer-BioNTech, la aprobación especial que hizo el Reino Unido. Es una aprobación donde básicamente que es lo que se está buscando, unar la población y los grupos prioritarios para empezar a hacer una lucha en un nuevo paso para controlar la pandemia por el coronavirus. Entonces, esta es una noticia importante. Hay varias vacunas en investigación en el mundo, como todos saben. Y aquí es muy importante tener en cuenta este hito porque realmente es algo que nos permite empezar a manejar la población, empezar a ofrecer alternativas para que las personas tengan protección contra el coronavirus y haya una reducción de casos y de personas fallecidas. Entonces, es un tema que nos tiene contentos, es un tema de ir mirando, de ir revisando, por supuesto, pero es una gran noticia. Usted que ha estudiado bastante este tema de vacunas y más en este instante de pandemia de COVID-19, ¿cómo es el proceso y por qué son dos? Viene la vacuna en el día uno, obviamente, y 21 días después, la segunda dosis. ¿Cómo es el tema? Sin tener la segunda dosis, se pierde, digamos, lo que se puede lograr con la vacuna como tal. Un poco la explicación en términos bien sencillos para la gente que nos está viendo en este instante. Bueno, y para mí también, en términos bien sencillos, no médicos, sino muy sencillos. Bueno, muy bien. Una de las cosas que es importante explicar es que el proceso de vacunación y de vacunas implica toda una cadena de investigación muy importante. Entonces, en esa cadena de investigación, una de las cosas que hacen los diferentes científicos es revisar puntualmente cómo funciona la vacuna que se está investigando. Eso que implica que tanta inmunidad produce los eventos adversos. Y entre otras, una de las cosas que se mira es cómo es la, cómo se manejan las dosis, qué dosis se requieren y cuál es la distancia, si se requiere o no se requieren refuerzos. Entonces, esa es una de las cosas y de los resultados. Entonces, efectivamente, en esta vacuna de Pfizer-BioNTech, la BNT, entonces, es una vacuna que requiere un refuerzo a los 21 días, como usted muy bien lo explica. Y aquí también es importante aclarar que hay un tema y es que cuando se aplica la vacuna, no es que inmediatamente la persona quede con anticuerpos y quede inmune contra la enfermedad. Hay un proceso del cuerpo en el cual el cuerpo empieza a reconocer los, digamos, las partículas que se inyectaron con la vacuna y eso es lo que hace finalmente que el cuerpo empiece a coger inmunidad. Entonces, digamos que la primera inmunidad por seguridad se espera a los siete días y posteriormente es importante hacer el refuerzo para aumentar la inmunidad. Igual se van a producir anticuerpos con la primera dosis, pero sí es importante y se ha demostrado por estudios que realmente eso es lo que permite hacer que las personas queden protegidas realmente y que se pueda garantizar esa eficacia que se han encontrado en los ensayos clínicos que han realizado los investigadores de estas compañías. Entonces, esa es la razón básicamente de tener ese refuerzo. Doctor Trillos, mientras se da ese proceso de reconocimiento e inmunidad como usted lo plantea, ¿qué puede pasar? Un niño pequeño, y le estoy hablando desde la experiencia propia, un niño recién nacido puede tener fiebre, puede tener diferentes como reacciones frente al tema. ¿Aquí está determinado qué puede ocurrir o estamos jugando un poco a lo que vaya ocurriendo y descubrir qué va a pasar ya con una vacunación masiva? Bueno, realmente en la investigación de las vacunas hay varias, digamos que hay fase 1, fase 2, fase 3 y algo que se llaman los estudios preclínicos. Entonces, en los primeros estudios que se hace, se trabaja puntualmente con células y con animales para mirar si se produce inmunidad, cómo se comporta la vacuna, cómo responden ellos. Entonces, hay una serie de evaluaciones. Posteriormente, se coge un grupo reducido de personas y empieza a probarse exactamente lo mismo y empieza a estudiarse realmente cuáles pueden ser las dosis más efectivas y empieza a estructurarse de una manera más sólida todo lo que tiene que ver con investigación de la vacuna. Una, después en la fase 2 se habla del grupo de personas, se habla de cientos de personas, se vuelven a revisar todos los temas de seguridad, eficacia y finalmente viene una fase 3, que es una fase donde se toman miles de personas, que es lo que ya ha sucedido con la vacuna Pfizer-BioNTech y se revisa exactamente lo mismo para dar respuesta. Entonces, esas son las cosas para que uno se sienta tranquilo de toda la evidencia científica y todos los estudios que soportan esto. Posteriormente, arrancan aplicaciones y vacunaciones masivas, como usted muy bien lo mencionaba, Juan Carlos, y en esas vacunaciones masivas igual debe continuar un proceso de vigilancia de lo que es la respuesta a la vacuna, eventos adversos, hay que hacer un monitoreo muy juicioso. Eso se hace básicamente con todos estos procesos de investigación vacunal. Hay que recordar que la vacunación, la vacunación que arranca al Reino Unido, autorización además de la autoridad reguladora del Reino Unido, lo que hace es autorizar para unos grupos especiales de riesgo, específicamente con una priorización, la vacunación. Entonces, esto hay que tenerlo muy presente, porque después viene una aprobación plena y hay una vigilancia y hay unos ajustes, por supuesto, de todos estos procesos que se manejan en todos los productos que salen, digámoslo así, para el público, incluyendo medicamentos. Y aquí en vacunas hay un tema muy importante y es que se es muy riguroso porque va dirigido a todos los grupos poblacionales y va a ser dirigido puntualmente a las personas más susceptibles. Entonces, hay que ser muy rigurosos con el tema, por un lado, de la seguridad y ahí hay que ser muy enfáticos. Ese es un temor de muchas personas y, por otro lado, de la eficacia, que realmente las personas que se la pongan no te dejan del coronavirus. Entonces, esos son temas muy importantes. Igual se va a seguir vigilando, se va a seguir revisando y después vendrá aprobación para uso pleno de lo que es esta vacuna y las vacunas que vienen en curso también. Claro, precisamente estamos viendo en cámara a Margaret Keenan, la primera persona, mujer, que recibió la vacuna, 90 años, en una semana cumple los 91 años. Y en ese sentido le pregunto, precisamente, el hecho de que la vacuna haya salido tan rápidamente y que haya otras siete que ya están en ese proceso, ¿implica algún tipo de riesgo? Claro, el afán es inmenso, pero pues como dice el dicho, el afán no queda sino el cansancio. ¿Se corren riesgos en ese sentido o estamos en un proceso que va muy fuerte, concreto, lleno de fortalezas más que debilidades? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, realmente uno lo que ve es que estos organismos y estas agencias reguladoras, como la agencia inglesa, son agencias muy rigurosas, muy estrictas, que hacen una revisión además de miles de documentos. Entonces, cuando hablo de miles de documentos, es sin exagerar, digamos, hay una serie de documentación de todo lo que tiene una vacuna y tienen protocolos, tienen una serie, digamoslo así, de soportes de todo lo que es el proceso de investigación. Incluso han habido analistas, han habido revisiones, como por ejemplo el King College de Londres, el London, el Tropical School de Londres adicionalmente, de enfermedades tropicales de Londres, donde han hecho evaluaciones más una serie de científicos. Entonces, la rigurosidad de esta evaluación es una rigurosidad importante, hay una seriedad, hay un respaldo científico y por eso es que ellos pueden decir que hicieron, digamoslo así, revisiones en diferentes grupos poblacionales, hicieron revisiones puntuales en personas ancianas, como usted muy bien mencionaba, a Margaret Keenan, la primera persona vacunada en el centro de Coventry, que además estaba feliz. Incluso ella hizo una declaración diciendo que era el mejor regalo de cumpleaños que podía recibir ella. Entonces, eso es un tema que le da a uno una tranquilidad, que debe dar una seguridad, que hay una revisión exhaustiva, una revisión rigurosa y realmente se toman decisiones cuando ya hay un balance riesgo-beneficio y se puede ofrecer el producto para que empiece a beneficiar a las personas. Eso es lo que se busca. Gracias, doctor Trillos. De acuerdo, se está en el proceso de negociación. ¿Cómo lo ve usted? Que conoce, pues, de todo ese ámbito, de los laboratorios, de la vacuna, de todo el proceso. Bueno, yo realmente soy muy optimista y estoy seguro de nuestras autoridades sanitarias, el Ministerio de Salud, el Instituto General de Salud y en general las personas que están al frente de los procesos, están muy atentos, muy pendientes y están adelantando gestiones. Y esto además implica una serie, digamos, implica una serie de procesos y de pasos muy rigurosos, técnicamente soportados y con toda seguridad la vacuna que nos llegue, que sea aprobada en Colombia o las vacunas que sean aprobadas en Colombia, con toda seguridad van a tener, digamos, esa marca de que hayan sido evaluadas rigurosamente y que uno se puede ir tranquilo, que son productos, perdóname la redundancia, seguros para poder ser usados en las personas de Colombia. Esto requiere tiempo, posiblemente va a requerir algún tiempo, pero tenemos esperanza de que realmente la vacuna esté disponible para todos en el primer semestre del año entrante del 2021. Obviamente no todo el mundo se puede vacunar, hay un proceso normal de priorización de personas, se debe vacunar por prioridades, como empezó a ser lo de hecho el Reino Unido. Entonces ese es un tema, un tema muy importante para tener presente. El tema de siete vacunas que están en camino, siete posibilidades que están en camino ya en tercera fase. Estamos a puertas también de una diversidad, incluso en cuanto a precios y demanda también, porque es para el mundo entero. Sí, hay una serie de vacunas, esas siete vacunas, como usted lo menciona, que vienen en caminos que tienen aprobaciones para uso limitado. Algunas vacunas han sido aprobadas en Rusia, en China, la aprobación, por supuesto, del Reino Unido. Entonces eso es una de las cosas que hay que ir revisando, hay que mirar. Hay diferentes tipos de vacunas. Realmente no habíamos visto, digámoslo así, esa producción científica y esa investigación tan, digámoslo así, tan nutrida de vacunas, de soluciones para controlar el coronavirus. Y es que el tema merece toda la atención del mundo por la cantidad de personas afectadas, por la cantidad de personas que han fallecido, sin contar los subregistros en un momento en algunas regiones del mundo. Entonces vale la pena ese esfuerzo. Hay muchas vacunas en este momento en curso. Hay vacunas prometedoras. En estos días también salió ayer, salió publicado en Lancet un artículo evaluando una de las vacunas y también su seguridad y su eficacia, la de Oxford, AstraZeneca también. Entonces son cosas que hay en curso. Además, conocemos y ustedes conocen que en Colombia está la vacuna de Janssen-Johnson Pharmaceuticals, también en investigación. Entonces hay que ir mirando resultados y pues realmente hay un curso interesante, hay un curso importante y con toda seguridad vamos a tener, vamos a tener disponibilidad de vacunas. Y siempre, y hay que pensarlo de esa forma, siempre con un soporte científico. De hecho, les comento, cuando se hace un estudio de investigación, un estudio de investigación para probar, por ejemplo, vacunas, hay toda una rigurosidad en los protocolos, en el diseño y los estudios, en la seguridad para los participantes. No es que la vacuna salga, salga sin que se conozcan cosas. Realmente hay muchísimas evidencias, como les decía, en todas las fases, desde la fase preclínica y las diferentes fases de investigación. Y esto es evaluado por comités científicos, por comités de ética, de bioética en investigación, donde realmente se busca y se pone en la balanza riesgo-beneficio donde prima el beneficio. No se hacen investigaciones para arriesgar a las personas, incluyendo los voluntarios que, digámoslo así, participan y, digámoslo, ellos mismos prueban en sí, en su cuerpo, las vacunas. Realmente hay una seguridad, hay una seguridad de que las personas no van a tener riesgo y si van a existir riesgos, que en todos los procesos y en todas las cosas de la vida puede haber riesgos. En todas las actividades de la vida, se garantiza que realmente sea mucho más el beneficio que el riesgo y que puedan controlarse los riesgos. Entonces, en sí, las investigaciones ya y las personas que participan en esas investigaciones tienen una certeza de que hay una evaluación técnica, hay una evaluación rigurosa y que puede uno estar tranquilo. Entonces, aún más cuando ya... Tranquilo, adelante, Juan Carlos. No, 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 continúe, continúe, tranquilo. Bueno, entonces uno, digamos, cuando uno ya dice que además de todos esos procesos, con toda la rigurosidad que se tiene para incluir a personas en los ensayos clínicos, en los ensayos con vacunas, donde se garantiza realmente que hay una seguridad y que prima, digámoslo así, el beneficio sobre el riesgo. Entonces, ya de entrada, cuando ya hay resultados con miles de personas, como lo hemos visto en estos estudios de, por ejemplo, la nueva vacuna, entonces uno queda más tranquilo de esta, digámoslo así, entrada al mercado. Digamos, y aquí lo que estamos diciendo cuando hablamos de entrada al mercado es entrar a la población, a vacunar a muchas personas y como lo decimos puntualmente, esa aprobación de uso limitado está dirigida a personas que tienen una prioridad, prioridad por su exposición, por su edad, por su riesgo y ese es un tema muy importante. Precisamente, doctor Margaret Keenan, la primera persona, la mujer de 90 años que recibe la vacuna, es la primera persona. Y en ese sentido, cuando usted habla precisamente de beneficios y riesgos, le pregunto, cuando uno recibe la vacuna, cualquier persona recibe la vacuna, ¿qué se tiene que esperar para saber si le fue bien, si le fue regular, cómo recibió el medicamento? ¿Cuál es ese proceso para saber exactamente cómo van las cosas, para hacer un seguimiento como tal? Bueno, realmente una de las cosas que se mira es puntualmente el seguimiento a eventos adversos, cómo se sintió la persona vacunada y uno puede llegar a hacer controles de anticuerpos y mirar cómo respondió la persona puntualmente a ese proceso. Ese es básicamente el proceso. Aquí lo importante en este momento es estar muy seguros, por ejemplo, que doña Margaret se sienta bien, no tenga eventos adversos, que realmente tenga un tema, digamos, tenga una sensación de confort cuando se vacunó y que posteriormente uno vea que tiene anticuerpos contra el coronavirus para que ella esté protegida y realmente ella es una persona, por ejemplo, y todas las personas, los adultos mayores son personas de alto riesgo. Y nosotros hemos visto ya en las estadísticas de la pandemia cómo son los grupos donde más han fallecido personas. Entonces ese es el proceso y el paso a paso y hay una evaluación muy rigurosa y como es un uso aprobado de emergencia, con seguridad hay una valoración rigurosa, hay un seguimiento de todos estos procesos para que estemos tranquilos y las autoridades sanitarias además estén tranquilas y puedan dar el siguiente paso, que es una aprobación plena para toda la población. En este momento, es una aprobación de emergencia. Perdón, Juan Carlos, adelante. No, no, no. Bien. Una aprobación de emergencia. Y usted lo dice bien, iba de me da pie para la siguiente pregunta. Esa aprobación de emergencia para una vacuna que ya está en marcha en el caso del Reino Unido. ¿Esta vacuna tiene alguna caducidad? ¿Es una vacuna que puede durar, no sé, dos, tres, cuatro años o es una vacuna que ya de por vida, teniendo en cuenta no necesariamente, obviamente, las personas ya mayores de edad, sino pensando también en los jóvenes y la gente, digamos, madura? Digamos que en este momento es prematuro pensar en esa caducidad. Hay proyecciones de los estudios, pero realmente es un tema muy nuevo. Es un tema que hasta ahora se está conociendo, se está evaluando. Lo mismo que la misma inmunidad que se genera después de haber sufrido la infección por coronavirus. Si bien es cierto, hay resultados orientadores que están demostrando que hay anticuerpos a mediano plazo y posiblemente a largo plazo. Es un tema que debe seguir evaluándose. En este momento no podríamos concluirlo. Y probablemente como muchas vacunas, como las de la influenza estacional, por ejemplo, requieran después refuerzos vacunales. Eso es un tema frecuente en algunos tipos de enfermedad. Hay que revisar, hay que estudiar muy bien, digamoslo así, el tema. Digamos, hay virus que mutan, cambian y hay que estar revisando, actualizando las vacunas, como lo que sucede con la vacuna contra la influenza. Entonces, es un tema para ir conociendo, para ir estudiando, para ir evaluando. Podremos ser canzones y todo lo que se quiera, pero no podemos relajarnos. Vuelve y juega. En el caso colombiano, no podemos relajarnos. No ha llegado la vacuna. Habrá tiempo para que llegue la vacuna. Habrá mucho más tiempo para que se empiece a inyectar la vacuna. Y de acuerdo a la población, que seguramente va a ser primero la población de salud y la población de los adultos mayores. Esa recomendación vital, ¿no, doctor? Precisamente en esta época de Navidad, de la de comienzo de año de vacaciones y todo lo que falta de 2021, en todo caso, tener mucho cuidado, no confiarse. Ese mensaje, Juan Carlos, es muy importante. No debemos relajarnos. Realmente hay un tiempo todavía, como usted muy bien lo menciona, hay una posibilidad de que llegue a principios del año entrante la vacuna, por ejemplo, para Colombia, pero no es una seguridad. Igualmente se irá vacunando por grupos, como va a suceder, como está sucediendo en este momento en Reino Unido. Hay unas fases. Tienen nueve pasos con nueve grupos poblacionales, donde ellos van empezando a cubrir la población. Esto nos va aumentando la inmunidad de grupo, la inmunidad de rebaño. Y mientras esto suceda, no podemos relajarnos, como usted muy bien lo anota. Más aún cuando estamos en un momento de fiestas decembrinas, estamos en un momento de pronto donde muchas personas están agotadas por el tipo de medidas preventivas. Ya llevamos varios meses, desde marzo, pero hay que seguir adelante con muchísima rigurosidad, con muchísima responsabilidad. Entonces, hay momentos de riesgo. Y vuelvo e insistimos, y vuelvo e insisto en un tema. Hoy, por ejemplo, que estamos viendo, digámoslo así, en nuestro entorno, en Colombia, estamos viendo que las personas están reuniéndose en la familia, con amigos, se relajan, se quitan tapabocas, no conservan el distanciamiento. Entonces, aumentan, digamos, los momentos de riesgo, los momentos de contacto, y se nos pueden disparar las cifras. El que empiecen a descender las cifras, que es una de las cosas que se tiene proyectado, si hay una rigurosidad en toda la prevención, es de que todos nos cuidemos, de que todos nos protejamos, y que todos realmente seamos muy estrictos y rigurosos con las medidas que las personas ya conocen muy bien, las medidas de prevención. Eso es muy importante y es un mensaje claro. Sin duda alguna, doctor Carlos Enrique Trillos, muchas gracias por sus argumentos, su explicación, sus vivencias, su conocimiento frente a este tema, que sin duda alguna significa esperanza para el mundo entero, la ya aparición de la vacuna como tal, y el empezar ya ese proceso para vencer por fin, seguramente después de algún tiempo, pero llegar a vencer por fin el COVID-19 y dejar de lado esta pandemia. Doctor, muchas gracias, muy gentil. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer acompañarlos. Y a ustedes, continúen con nuestra programación y a estar muy atentos en esta Navidad, en estas fechas, porque, como lo decía el doctor Trillos, no podemos relajarnos. Soy Juan Carlos Mateus y esto es Vamos al Punto Ahora. Muy buenas tardes. Margarita y su mamá realizaron el trámite para la renovación de visa hace varios días.